Y tenemos el gusto de tener en línea a Jorge Ingaramo. Es un gran economista, Jorge. Por supuesto, un hombre fuerte en Córdoba en Juntos por el Cambio, pero un gran analista de la macroeconomía y de la economía diaria, la economía de bolsillo. Jorge, qué placer tenerte, Gustavo Tubio, Raúl Vázquez. Saludos a todos. Buen día. El placer es para mí y gracias por llamarle y gracias por los elogios. Bueno, gracias, Jorge. A ver, te escuchaba hace unos días y, por supuesto, te escuchaba con atención y terminé preocupado porque vos hablabas de un país a la deriva, ¿no? Sin rumbo. Y es preocupante. Y bueno, en este momento estamos virtualmente a la deriva porque peor que en materia inflacionaria, en materia de escasez de divisas, no podemos estar. Siempre se puede enterar, pero la verdad que estamos muy mal. No tenemos ninguna certeza, porque no hemos cumplido con ninguna de las metas con el Fondo Monetario Internacional del programa del primer y segundo trimestre. Y además el Banco Central le ha vuelto a enviar 190.000 millones de pesos al tesoro entre adelantos transitorios y utilidades que son, todo el mundo sabe, que es el uso de la maquinita. Claro, eso pasa. Y ahí están las delegaciones en Washington, pero sabemos perfectamente que hay dos directores importantes de mucho peso en Washington que no avalen esta nueva situación que se ha creado con el candidato ministro, digamos, que tiene que trabajar de kirchnerista como candidato y de ortodoxo en economía como ministro, que es una tarea prácticamente imposible o muy difícil de llevar a cabo, de equilibrio. Así que el país está complicado. Lo único que tiene de bueno en la situación actual es que los cuatro candidatos que más o menos tienen alguna expectativa para las elecciones no son precisamente antimercados, salvo el candidato ministro que tiene que hacer ese juego de cintura que acabamos de mencionar. Pero el resto de los candidatos son candidatos promercados, por eso se ve la suba de la bolsa, por eso se ve la mejora en la paridad de los títulos, por eso se ve la situación de los bonos y los títulos públicos y las acciones en Nueva York que se mantienen bien. Bueno, aunque hemos tenido 18.000 millones de dólares de pérdida de exportaciones, con la consiguiente baja de la recaudación de derechos de exportación y demás, bueno, la situación fiscal ha empeorado visiblemente, pero no está desbordada. Jorge, yo te escucho y quiero que le expliques a la gente lo que significa darle a la maquinita indiscriminadamente. Uno piensa, darle a la maquinita indiscriminadamente es como, no sé, uno tiene una persona alcohólica en casa y abrirle la cena de bebida para que tome algo y se duerma. O sea, el desastre es anunciado. Y bueno, lo que pasa es que después eso se absorbe con las famosas del X, y ahí está la bola de nieve, que son 11,9 billones de pesos, que prácticamente pagan un billón de interés largo por mes. Así que, bueno, esa es la verdad de la milanesa. Esa bola la va a llegar el próximo gobierno y va a tener que generar la suficiente confianza como para poder desarmarla sin producir ninguna hecatombe. O sea, emitir es fácil, absorber es complicado, porque una parte la absorbe con deuda, la absorbe el tesoro con deuda, y otra parte la absorbe el Banco Central con el X. Tanto uno como la otra, si significan compromisos que es patear, 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 todo va a ir para el próximo gobierno. Eso es lo que está ocurriendo. Por eso no se nota tanto en la... Se nota ahora ya, porque ya la etapa de la creación de empleo en la construcción y demás ya se está aletargando, ya el indicador de actividad económica del mes de junio le va a dar flojito, o tirando negativo, o probablemente negativo. Pero bueno, le dieron que siguen dando la maquinita porque hubo que pagar los aguinaldos, y bueno, los aguinaldos son un chimp... En la Argentina siempre fue así, ¿no? Los 10 meses del año donde no se paga el aguinaldo, el gasto primario más o menos está controlado. Los dos meses donde hay que pagar los aguinaldos, chau. Ahí se arma un lío con el gasto primario que después hay que arreglarlo, empacharlo con deuda o empacharlo con del ICC. Jorge Ingramo, ¿cómo le abarró el Básqueda Sálega? Usted sabe que... ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Muy bien. Quiero aprovechar también lo que usted sabe de economía, seguramente después le preguntaremos sobre la precandidatura diputada de la... Pero digo, los candidatos últimamente, está claro que la incertidumbre económica es inmensa, ¿no? El bocillo lo sufre más que nada. Pero al mismo tiempo, pensando ya en el futuro, y esta pregunta es más de un ciudadano común, ¿no? Algunos candidatos, inclusive en la interna también de Junto por el Cambio, nos plantean que se sale del CEPO en 10 minutos. Y otros nos dicen que esto tiene que ser algo mucho más pensado, más evaluado, más analizado, y que no se puede salir del CEPO en 10 minutos. ¿Qué va a pasar el 11 de diciembre con el CEPO? No, el 10 de diciembre, el 12 de diciembre no va a pasar nada demasiado importante. Se van a mandar un conjunto de leyes al Congreso para que, una vez aprobada, con el mayor consenso posible, y con el mayor poder político, y el músculo político posible, se logre, lo más rápidamente posible, equilibrar el déficit primario del sector público, y refinanciar la deuda, y ganar confianza con el fondo. Y el CEPO va a haber que ir desmontándolo. Yo creo que el que dice que el CEPO desaparece el primer día, y que el primer día desaparece la inflación, es miente. Bueno, es expert justamente el que nos dijo eso el otro día. ¿Perdón? Expert justamente es el que nos dijo eso el otro día. Por eso, mientras la CUNSA dice medio que lo contrario, por eso la pregunta. No, no, yo me inclino por la idea de la CUNSA. Yo creo que desarmar el CEPO con una brecha del 80%, y probablemente con la deuda flotante que nos dejen, que va a ser grande, eso ya lo sabemos, igual que en el 2015, que en el 2015 dejaron 180 mil millones de pesos de entonces, de deuda flotante, y eso hubo que pagarlo con emisión monetaria. Así que, desarmar el CEPO el 11 de diciembre, mientras uno está tratando de salvar las papas de la deuda flotante, y pagar los aguinaldos y el gasto público social, yo, honestamente, yo me inclino a pensar que ese trabajo va a durar seis meses como mínimo. bueno, aparte de parte de los tipos de cambio que forman parte del CEPO, tienen impuestos adentro que fueron votados por la ley de emergencia de Fernández, así que hay que cambiar las leyes, están impuestos país, están los anticipos de encuesta a las ganancias que se cobran en el dólar turista, o en el dólar tarjeta. No, así que eso no se puede hacer el primer día, no, no, no hay manera. El primer día se puede decir cómo se va a hacer. Jorge, en base a todo esto que vos señalás, a esta pintura y estas fotos económicas y sociales que haces, ¿hay esperanza de salir adelante? En serio te lo digo, porque, viste, siempre pasa lo mismo, después llega un nuevo color político, le echa la culpa al que estuvo atrás, que es lógico, porque el que vino atrás hizo un desastre, y a veces no queda claro el rumbo. ¿Vos creés que esta vez, Juntos por el Cambio, tiene un rumbo definido para sacar al país lentamente adelante? Nadie pide que lo hagan seis meses, como vos decís, pero digo, ¿hay esperanza de que el rumbo sea positivo? Definitivamente, 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 sí, 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 ya van a, va a haber reducido el déficit de la cuenta corriente externa, por la mejora del gas y del petróleo, van a, ya, crucemos los dedos, ya no van a faltar los 18 mil palos que faltaron este año de exportaciones agropecuarias, no, no, sí, se puede salir adelante, lo que no hay que hacer es creer en los milagros, no hay que creer que la donarización va a resolver el déficit fiscal, o que la bimonetariedad va a resolver el problema monetario, no, no, eso no va a pasar, lo que hay que hacer es un gobierno con mucho músculo político, que consiga confianza, y cruzarlo dedos que podamos tener más exportaciones de hidrocarburos, que no haya sequía, o el niño se porte bien, y nos dé una buena cosecha de 140 millones de toneladas, o 130, no, sí, sí, después el futuro de la Argentina, como usted sabe, nosotros somos buenos en economía del conocimiento, en minería, en, en, yo en este momento estoy en un tambo robotizado de la ciudad de Oliva, en Córdoba, tenemos emprendedores y microemprendedores a patadas, a actechas, empresas de agro, de tecnología agropecuaria, el turismo que estuvimos visitando ayer en la zona de, 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 de Villa General Belgrano, con un potencial fenomenal, todas las plazas llenas, aún con la mal área que hay en la Argentina, no, claro que tenemos futuro, no hay ninguna duda, lo que pasa es que, esta gente, este gobierno, empezó todo tarde, tarde, y en la mayor parte de los casos lo hizo mal, tardaron tres años en empezar a corregir los subsidios de las tarifas públicas, tres años, los subsidios al transporte de Lamba empezaron a corregirse en diciembre del año pasado, después de tres años de gobierno, entonces, claro que ahora tienen todo el problema junto, y tiene, y encima, digamos, el fondo les dice, devalúen, 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 y él no quiere devaluar porque se le va a inflación, porque no tienen un plan, no, no, claro que tenemos futuro, lo que hay que hacer es trabajar con una dureza y una firmeza, como plantea la lista de Horacio, la lista de Horacio plantea que no hay soluciones mágicas, hay que reducir a la mitad la estructura política del gasto del gobierno, darle independencia al Banco Central, parar con la maquinita, y conseguir el déficit primario cero el primer año de gobierno, entonces, si podemos ver en serio un tipo de cambio único, que más o menos pueda ser previsible para la gente, vuelve, usted sabe que nosotros los argentinos tenemos 250 mil palos verdes guardados bajo el colchón, o atrás de la tapa del vinodoro, cuando vean que hay confianza y que hay seriedad y hay trabajo y hay espíritu de laburo y hay buenos equipos trabajando, esa guita se va a mover, yo no tengo ninguna duda, yo creo que al comienzo va a ser duro, no hay ninguna duda, porque reformar el Estado, impedirle que se financie con emisión monetaria, reprogramar toda la deuda que nos van a dejar, pagar la deuda flotante no va a ser nada sencillo, pero bueno, el potencial está y está todo intacto, por ejemplo, el campo, el campo no hace falta ni siquiera bajarle la palanca, va a funcionar solo, el litio tardará un poco más, el gas dependerá de los caños, pero en los próximos cuatro años va a llegar, el programa de Horacio de levantar al doble de las exportaciones en 6 o 8 años lo vamos a cumplir, lo podemos cumplir, tenemos todo para, el campo puede dar 40, 50 millones de toneladas más de granos, falta todo el valor agregado, falta permitirle a la gente que exporta que pueda exportar, eliminar las restricciones de economías regionales para sacar la pata de encima, eliminar las restricciones de los lácteos, esto acá es justamente el establecimiento tambero, es injusto que la leche que se exporta toda con valor agregado, como caserina, como leche en polvo, como queso, como crema, tenga retenciones, tenga retenciones que castiguen el trabajo nacional, y encima para entrar a los otros mercados tenemos que pagar aranceles, o sea, le hacemos todo lo posible para que el tipo se funda, así que sacándole la pata de encima y dándole al campo lo que es el campo, yo soy cordobés, el Córdoba le mandó el año pasado al Tesoro Nacional casi 3.000 millones de dólares de restricciones, no volvió nada de todo eso, o habrá vuelto una mínima parte. No, yo creo que el futuro es absolutamente brillante, tenemos que apretar los dientes y un año, y trabajar, trabajar, trabajar y trabajar, y no creer en recetas milagrosas, hay que hacer pasar las leyes, hay que hacer grandes acuerdos de grandes consensos, con mucho músculo político para que las leyes salgan, y ser muy cuidadosos con el gasto, y no gastar más de lo que ingresa, el menor plazo posible y no gastar más de lo que ingresa. Justamente, en Garamo, usted dio en el clavo de lo que yo quería preguntarle recién, es cierto que el campo ha sido sin dudas mancillado, pero digo, usted está como precandidato a diputado nacional, y si el votante lo permite, usted va a llegar a un cuerpo, va a llegar al Congreso de la Nación, que ha hecho las cosas mal y que ha trabajado poco, no solo poco, sino mal, el ejemplo claro es la ley de Eclia, es un montón de cuestiones más, que seguimos esperando. Digo, ¿qué vislumbra para el Congreso Nacional? Porque realmente nosotros como ciudadanos sabemos, creemos que en definitiva el Congreso está en deuda con la Argentina, ¿no? Mire, Horacio, presidente, trabaja 14 horas al día, va a trabajar 14 horas al día, nosotros que vayamos al Congreso nos van a hacer laburar, ha hecho todas las alianzas políticas que pudo, está Esper con nosotros, está Lilita con nosotros, está Pichetto con nosotros, está los radicales con nosotros, está Justo con nosotros, ¿cómo nos vamos a conseguir sacar las leyes y trabajar como animales para que las cosas se hagan bien y rápido? Y que el cambio dure, porque hacer las cosas a la opulencia tampoco tiene ningún sentido, ni de prepo tampoco tiene ningún sentido, porque el prepo de hoy, el primer recule, chao. Usted puede ser muy mancho, muy mancho, pero la primera vez que lo hagan recular, después lo hacen recular todo el tiempo. Entonces nosotros tenemos que trabajar, trabajar y trabajar, como hace Horacio, todos los días, 14 horas por día, y en el Congreso tendremos que hacer lo mismo, y ese es el compromiso que todos hemos tomado, que el cambio sea bueno, que esté bien pensado, que sea sensato, que tenga músculo político y que dure. Eso me parece que es una fórmula. Otra no hay, no se puede creer que... ¿Usted cree que dolarizando la economía va a eliminar el fiscal? No, imposible, imposible. Va a tener más problemas para endeudarse, porque va a tener que endeudarse en una moneda que no maneja. O sea, hay que buscar soluciones que sean viables, maduras, sensatas, y que duren en el tiempo, porque nosotros tuvimos la experiencia de que Macri bajó las retenciones, ni bien entró, que Macri soltó el CEPO, ni bien entró, y las retenciones volvieron en septiembre del 2018, y el CEPO volvió en octubre del 2019. Entonces, ese péndulo, no hay que cometer ese error de volver a cometerlo, y tampoco endeudar al país alegremente, o sea, hay que trabajar en serio. Yo creo que el Congreso, la labor que nos va a tocar a nosotros va a ser imprescindible, por eso la calidad de los acuerdos políticos que hacen falta para lograr los consensos mínimos, porque sin músculo político de ley no salen. Jorge, como siempre, un placer escucharte y por analizar juntos el país que se viene. Te mandamos un abrazo grande. ¿Se escucha, Jorge? Me parece que se cortó, ¿no? ¡Jorge, un abrazo! ¡Gracias! Me parece que... Ahí le iremos fuera de línea. Bueno, ahí lo escuchábamos a Jorge. Le mandaremos el abrazo. El candidato de Diputado Nacional por Juntos por el Cambio en la provincia de Córdoba. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.